En cuatro diferentes sentidos, en la atención médica lo que reportamos ayer es que el programa de Unifila para que el derechohabiente no espere más de una hora para recibir su consulta, aunque no tenga cita, ya está implementado en el 10% de nuestras unidades médicas. También tenemos ya que en el 15% de nuestras unidades estamos dando la consulta de segundo nivel en media hora, cuando antes esto ocurría en un promedio de cuatro días. Tercero, estamos liberando las camas en 50 hospitales ya del sistema IMSS en estos 100 días, las estamos liberando en menos de ocho horas, cuando antes se hacían 24 horas. Y la cuarta, que era liberar el rezago quirúrgico, pues a partir del 15 de abril, empezamos con las cirugías los fines de semana programadas, se hacían cirugías de urgencia pero no programadas. Llevamos ya 802 cirugías en menos de dos meses, esto es casi el 10% del rezago que teníamos histórico. Entonces, ese fue un elemento muy relevante para que se acortaran los tiempos e incrementar la calidad y la calidez. También reportamos ayer, Pepe, que el 72% de los trámites del IMSS ya no son presenciales. Estamos hablando de más o menos 35 millones de trámites no presenciales en el año 2016. Vamos a llegar a 45 millones, estamos hablando de más o menos un ahorro en términos de costo de oportunidad de 2.500 millones de pesos. Por ejemplo, los jubilados, Miquel, los jubilados que son la parte sensible de la cadena que requieren este tipo de atención, ¿siguen haciendo cola en las ventanillas? ¿Se ha reducido esto? 3.5 millones de jubilados que son los que atiende el IMSS ya no tienen que comprobar su supervivencia dos veces al año. Y esto también fue parte del reporte de ayer. Además, Pepe, para presentar la solicitud de jubilación, los datos de las semanas cotizadas y de los patrones ya están debidamente precargados. De manera tal que el inicio de la solicitud de pensión se va solamente a constreñir, a acreditar la personalidad y a validar que el conteo de las semanas sea precisamente el que se ha trabajado. Estos dos pasos, hace 3, 4 años, eran inimaginables. Nos estamos ahorrando en pensionados más o menos 3.5 a 4 millones de visitas al año de este segmento de población. Las mamás que antes tenían que ir al IMSS para recoger un certificado médico y regresar a sus hijos a las guarderías, ya no lo tienen que hacer. Estamos aceptando el certificado médico de un particular. También las mamás que iban a tener a su hijo fuera del IMSS, pero solicitan su incapacidad, ya no tienen que ir 5 veces al IMSS para acreditar que están embarazadas. Y este tipo de medidas ya son un hecho y ya son palpables para el derecho al IMSS. ¡Gracias!